¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidos La verdad estoy Estamos muy contentos de estar esta tarde tan linda como ustedes Sergio Bueno pues Es una frase hecha Pero la verdad es que Por lo que corre en mi cuenta De verdad me emociona muchísimo Hubiera tanta gente tan preciosa aquí reunida Gracias por estar con nosotros Bueno no sé quiénes nos van a hacer unas preguntas Nos van a preguntar no sé qué cosas Permítanme traerles aquí a una compañera de ustedes También artista de cine y televisión Nuestra querida señorita Sánchez Navarro Mónica Sánchez Navarro Ella tiene algunas preguntas Que fueron ahí a recoger del público de ustedes Que los ven en la telenovela Este Y ella les va a formular las preguntas Quisiera yo que supieran Erika no solamente es una Gran actriz de cine y televisión Sino que también Canta muy bonito Y Sergio Y Sergio No solamente No solamente es un gran actor Y un papasote bien O como lo ven Papacito o papasote ¿Cómo? Ok papasote Bueno pues también es un buen director de cine Perfecto Estos noventas están muy modernos Ok Bueno ahí van las preguntas que ustedes les pidieron aquí a nuestros actores Estamos muy contentos de que los vengan a ver a Los Ángeles Vengan más seguido por favor Que tienen un público hermoso que los necesita Que están ávidos de verlos Que siguen sus telenovelas día a día Que se saben todo Que los adoran Ok la señora señorita O como se quiera llamar Hilda Lozano Quiere saber Esta es para Erika Primero las mujeres Sorry honey ¿Qué se siente cuando está haciendo telenovelas? Híjole este Se siente muy bonito Es una experiencia muy satisfactoria Como persona Me encanta la escena como esta tarde Ok 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 Ahora el pampuche ¿verdad? Sergio te preguntan ¿Qué relación tienes con Erika? Mieres de trabajo Ya está ahí Believe it or not ¿Por qué me dejo tanto? Bueno me dejo porque así te escritas de novela No la verdad es que El personaje es una chica que se atreve a decir una cantidad de mentiras impresionantes Que no cree en ella Así como son los mexicanos Es un pampuche Lo que pasa es que le perdona todo porque pues porque le gusta Porque se la pasa muy bien con él y porque no quiere perderlo Principalmente por eso me dejo Pero en la vida real no me dejo Muchas películas Oiga no pobre Es una linda muchacha Es una linda compañera de Sergio ¡No! Ya ves Teli te fue malo Pero bueno No importa Bueno yo creo que Ella se los presta Lo que importa es que Nosotros los queramos mucho a ustedes Que nos entreguemos en nuestro trabajo Como la señorita Buenfil Como mi mujer que también es actriz Como un servidor Como el señor Rivero Como tantas personalidades que han pasado por aquí Que nos entreguemos y que nos vemos sentimentalmente con ustedes Demostrando nuestro cariño Haciendo nuestro trabajo bien para todos ustedes Eso es lo importante yo creo Yo estaba para Erika ¿Por qué te peleaste con Verónica? ¿Con Castro? ¿Por Omar Fierro? ¿Por Omar Fierro? Pues mira yo no sé A mí me entregaron este papel Ahora cuéntanos un poco Porque esto realmente Se merece un aplauso Es cosas de muy buena calidad Yo como parte del cine mexicano Quiero y estoy haciendo el esfuerzo Por brindarles cosas buenas A todo este público Que está aquí Entonces esa fue básicamente La idea de formar una compañía Porque de repente Como actor que ves comprometido Te hablan y te hablan Productores y pseudo productores Para hacer cosas que realmente No tienen la calidad Que se ve mexicano comercial Bueno ahora de mi último Long play A ver Que se pare Que se pare Que nos arrememos un poquito más para acá Pues les dejo buenas manos Ahí les doy todo mi cariño Y día a día Trato de superarme en eso Pero ahorita Que es tiempo de cantantes Y todo esto Pues los dejo en muy buenas manos Con Erika Buenfil Que sí sabe cantar Y me despido a todos ustedes Con un fuerte abrazo Los quiero muchísimo a todos Gracias Un aplauso para que se vaya contento Gracias Bueno pues yo este Ahí está Que tú serías aquel Que me daría Me daría Esas cuantas de miel No sabía No sabía Que tú serías mi piel A ver Esos son los Venga Eso es Sin el malo Desde el día Tu fue mal Desde el día Y ya Desde que sueñas En ser Pero ahora No es un sueño Ya puedo tocarte Ya siento Tus besos Aquí está No es un sueño No es un sueño Es la realidad Es una canción Que me encanta Porque se llama El Rey Y las mujeres No es que nos atrevemos A decirle así A los sumos Para todos los chavos Y de malo Me sentía Y no Y no Aquí se va bien Y no Aquí se va bien Y la aguada Me gritaba Es el que sueño Se llama Es la verdad No es un sueño 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 Y no Aquí está Si tú buscas Se hace como un padre Sin nada Y sé que sueñas a estar Pero ahora no es un sueño Ya puedo tocarte Ya siento tus besos Aquí estás No es un sueño No es un sueño Y no es la vida Ay, gracias La verdad mi chance me viene Te estoy encantando A ver una canción que me encanta Pero ahorita vamos a cantar con Mariachi, como no No le oigo Pero ahorita cuando tengamos la pista ¿Qué dijeron? Ahí está Rayo de luna Rayo de luna llena Cuéntale que mi pena Me das pedazos De corazón Rayo de luna, luna Rayo de luna Dile que me llames Y si me está extrañando Cuando se sienta mal Yo le diría Yo le diría De que mi pena Me despedaza El corazón Rayo de luna, luna Rayo de luna Quiero cantar una canción Para despedirme Una canción que se llama Cerca de ti Y al ratito regreso Y les canto con Mariachi ¿Tenemos el Mariachi listo? No, un ratito Se puede seguir cantando Entonces regreso al ratito Regreso de una canción Yo me encantaría quedarme Pero ya no sé qué sigue Y ya tome por un ratito